Besismin, especialistas en control de infecciones. En este último blog de la entrevista me gustaría hablar contigo sobre la tecnología de la ultravioleta. Existe una tendencia actual a nivel mundial a utilizar la tecnología ultravioleta para la desinfección de superficies en los entornos sanitarios. Primero de todo, ¿qué opinas usted sobre el uso de la tecnología ultravioleta en la desinfección de la superficie, conociendo yo mismo que habías utilizado esta tecnología ahora por mucho tiempo y conozco que es una tecnología que... Pues, obviamente, estoy totalmente a favor, por muchas razones. Para que se hagan una idea, estuve como cerca de seis meses aportando información a la dirección, aportando experiencia de otros compañeros de otros hospitales para dar un plus más al control de las infecciones de hospital. Porque creo que un hospital que se aprecia y que tiene un nivel como el mío, y en Andalucía esto lo hemos valorado mucho, los trasplantes, todo lo que el ciudadano ve como un hospital que lo entiende como suyo, tiene que tener las mejores opciones para prevenir infecciones. También para que cuando se produzcan podamos ingresar a un paciente en una UCI y tal. Pero, ¿qué pensamos nosotros desde Medicina Preventiva? Que el ciudadano que no se convierte en paciente de atención primaria ya es un logro. Que el paciente de atención primaria que acude con una infección leve a su médico de familia y no acude al hospital y lo ha prevenido el médico de familia es otro logro. Y que el paciente que acude al hospital y no ingresa es otro logro. Que cuando ya ingresa, mal vamos. Y que cuando ingresa en la UCI, vamos aún peor. Y si se infecta en la UCI y ya no sale, pues lógicamente es un fracaso de todos los premios. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente meter en el hospital las mejores tecnologías para que esto no ocurra una vez que el paciente esté ingresado por otras cuestiones. Partos, fracturas, cosas que no tienen nada que ver con la infección. Que no ocurra. Al menos en el entorno donde yo estoy voy a intentar que no ocurra. ¿Y cómo lo consigo? Investigando las mejores tecnologías que pueden ayudar a la limpieza, que siempre es fundamental. Y como yo digo, es el primer escalón. A que colaboren y que no aparezcan infecciones. Entonces yo conseguí que comparar la dirección con la lámpara de ultravioleta. Nos ha ido francamente bien. Hemos ampliado tres lámparas en este momento. Más dos en los hospitales comarcales de mi provincia. Y estamos muy contentos. Muy contentos porque utilizamos todas las tecnologías que conocemos en nuestro alrededor. Y nos va muy bien. Porque siempre es un plus. Y siempre digo que igual que gastamos en otras cuestiones, de robot, de operar con el Da Vinci y tal. Aquí no nos podemos relajar. Exactamente. Hay algunas dudas a veces. Primero de todo me alegra que la experiencia que tuviste con la ultravioleta es tan positiva. De otra parte siempre se pregunta cómo realmente se puede reducir las tasas de las idas en los hospitales con el uso de la ultravioleta y a la vez ahorrar costes. Tú, como jefa de servicio, ¿cómo ha podido notar un ahorro en los costes? Porque siempre las idas tienen un coste muy elevado. Con el uso exactamente de la tecnología de la ultravioleta. Pues sí, ya estoy aprendiendo a contar los costes a mis gerentes porque yo ya lo conocía básicamente porque hice un trabajo. Hice un trabajo de una alumna de fin de grado en su momento como profesora de la facultad donde analizamos 45 neumonías que ocurrieron en mi hospital y vimos que el riesgo atribuible a la infección que habían cogido en el hospital solo el riesgo atribuible era una prolongación de estancia de seis días y medio, casi siete. Eso significa que cada día de estancia en una UCI que ronda los 2.000 euros suponía 14.000 euros por paciente independientemente del coste moral más importante que es que se muriera el paciente. Estamos hablando de 14.000 euros por los... Por paciente por seis días. Exacto. 2.000 por día, 2 por 6, 12 por 7, 14.000 euros. Si eso lo multiplicamos por las 45 neumonías, ¿cuánto nos sale? ¿No? Entonces, todo ese coste que ronda los 400.000 euros nos ha costado solo 45 neumonías que hemos vigilado porque he puesto el foco en ese dinero. Pero si yo cojo la estancia en una planta y el paciente prolonga su estancia un mes o como hemos tenido un caso de COVID en nuestro hospital que además era un médico de familia y estuvo 10 meses en una UCI, ¿cuánto ha costado el sistema sanitario ese paciente? Por supuesto, nadie nos discute que hay que hacerlo. Pero vamos a echar cuenta, vamos a echar cuenta. Con ese dinero, cuantísimas cosas se pueden hacer en un hospital. ¿Cuántos podemos comprar de material adecuado, desinfectante, los mejores, solución de alcohólica, la mejor, limpieza de superficie top, contrato de limpieza tope, para evitar que una... Y sobre todo porque uno no murió, pero el otro murió. O sea que el resultado final, encima, después de haber costado todo eso, es un drama. Conclusión. Vamos a acostumbrarnos a echar cuentas también de los costes que no se ven a corto plazo, pero que están ahí y que pagamos todo. Exacto. Gracias por compartir vuestra experiencia, Inma, y compartir con nosotros estas cifras que normalmente los hospitales no suelen tener o a veces no todo el equipo suele tener o le interesa hacer estos cálculos, pero desde tu departamento siempre habéis conseguido estas cifras que son muy importantes para saber realmente dónde hay que hacer la inversión real para mejorar la prevención y el control de las infecciones y optimizar el uso de todos los recursos que están disponibles en el hospital. Para acabar contigo, ¿dónde exactamente en vuestro hospital se usan las lámaras ultravioleta? ¿Qué departamentos o áreas? Pues empezamos, como solo teníamos una, empezamos por los locales de alto riesgo, como los quirófanos también poníamos descontaminación, poner total, que lo veníamos usando hace ya muchísimos años y va muy bien, vamos alternando porque la lámpara es muy cómoda, es limpia y se pone muy rápido. Y ya hay limpiadoras que hacen cola porque quieren poner ya la lámpara, porque claro, cuando se aprende es muy gratificante. Y la ponemos ya en todas las habitaciones de aislamiento, empezamos con hematología, que era un paciente más sensible, pero ya lo ponemos en todas las cámaras de trasplante, habitaciones de aislamiento, bueno, tenemos lista de espera. Y bueno, yo creo que ya hemos hecho una programación para que vaya pasando por todos los sitios donde no se pone otro descontaminante, que también usamos otro, usamos, como digo, el aire total, y usamos también cuando hay obras grandes, pero si de lo genovinizado, ¿no? Y todo lo que pueda colaborar en eliminar una infección, yo creo que es coste efectivo sin ninguna duda. Muy bien, muy bien, al final se pelean con la ultravioleta y es muy bien que está siendo tan útil y que es un factor muy importante del uso de la ultravioleta, es que sea útil. Y una de las características de nuestras nuevas lámparas de Sismin V es que sea la usabilidad algo muy importante de estas máquinas. Inma, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo para compartir con nosotros todo este conocimiento que tienes en la prevención y el control de las infecciones, sobre todo en estos tres temas de los cuales hemos hablado hoy y espero tener otras oportunidades pronto para compartir y contestar más preguntas que pueden interesar al público sanitario y no sanitario. Pues nada, muchas gracias a vosotros, Patrick, siempre, por vuestra colaboración y desde luego no diría nada que no hubiera probado conmigo misma, ¿no? Y con la lámpara tenemos lista de espera con los profesionales y con los servicios, con la empresa de limpieza y con los jefes de servicio. Y ya es que no damos más de sí, digo, un momento, un momento, un momento. Hay que previsar también por riesgo. Exactamente. Afortunadamente nos ayudamos también de otras cosas, pero esto es fundamental. Un placer, Inma. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.